Bueno muchachos, han dado en la diana el tema yo le estoy preguntando toda la semana Dígale, Super Frank, el tema me ha pegado en la semana Y Dígale que está aquí me dice, la lavadora Y plomo, plomo, son los temas que la gente está pidiendo Y todavía la lavadora, sí, la gente está pidiendo la lavadora Y qué interesante, ¿verdad? De que esté sonando este tema Y tenemos aquí a Fleibor, a Fleibor, ¿verdad? A Fleibor, Fleibor, Fleibor Fleibor, ahí está D-O-N, está Cuchipa y está el Super Nima Así es que caramba, vamos a dar un fuerte aplauso Y vamos a hablarle con D-O-N, que es el productor La persona que ha hecho posible todo esto Dime D-O-N, por fin la pegada No, tú sabes que no está trabajando para eso La pegada Buen día a todos, primeramente Sí, eh, llegó la noche buena No, mira, uno como hoy, que está trabajando en este proyecto Uno lucha para lograr un tema Tú me lo dijiste, es un tema Sí, es un tema Un tema lo que hay que hacer Y se logró y gracias a la gente que no ha dado el apoyo Y decirle que sigamos apoyando Porque vamos a seguir trabajando para todos ¿Cómo surge este tema? ¿Cómo será esto? Esto fue el segundo de Cuchipa Dime, ¿cómo sale el tema? ¿Por qué grabar la lavadora? ¿Eh? Dime el hijo La lavadora Porque eso quedaba más pegado Entonces, yo grabé eso Porque nosotros grabaron uno Y yo no yo te grababa la lavadora ¿Y eso dónde salió a ti? Dime la lavadora ¿De dónde se te ocurrió tú? Eso te salió de la mente ¿De la mente? ¿De la mente? ¿De la lavadora? Sí ¿Pero las letras son tuyas de la lavadora? Eso lo escribiste tú Hay una mezcla de cosas Que él dice Pero como él lo canta Es lo que la gente le gusta Es lo que la gente le gusta Cuchipa, ¿cómo que dice el tema? Canta un chín de la lavadora Ahí, vamos a ver Dale un chín de la lavadora Canta un chín de la lavadora ¿Cómo es? Canta, canta un chín El domingo, el domingo El domingo de la mañana Me lleve la lavadora Segurito que te va a durar Ahora me lleve la nevera Agua fría a poder tomar Meneo para ti, meneo para pera Meneo para ti, meneo para pera Meneo para la lavadora ουμε una bioteca Buena batalla Meneo para ti, meneo para pera Esa gente en la escuela de música internacional entonces será quien quiere que le cubre a Cuchipa Cuchipa es una figura pública de Santiago de Rodrigues porque es una única bota que trabaja en el parque somos vecinos para la Policía de la Vida yo monté el estudio y un día se me ocurrió otra vez y me enteró el estudio y sacaron y sacaron eso salió un relato tu perfilabas Cuchipa o tenías la idea de que tenías unas cualidades para la música este muchacho puede cantar la idea con él no era esa la idea no era que él cantaba le cantaba a papi y la gente se curaba con él yo quería hacer un tipo de tema que la gente se curaba que fuera a una dirección y que se identificara con eso el papel tuyo en este caso ¿cuál ha sido? no lo he escuchado en Santiago ni en la capital todavía se está trabajando en eso pero ¿qué sucede? ¿qué sucede? nosotros no tenemos recursos para hacerlo lo estamos haciendo en el apoyo de la gente yo fui a Santiago en estos días y me sorprendí con mucha gente que yo tengo la felicidad de conocer Santiago sí y me enseñaron el tema de felicidad el tema de Montabocano nosotros vamos a comenzar a llevar a la emisora vea no hay recursos para llevar se necesita dinero para llegar a la emisora claro uno va a ser es así que tal hay que decir la verdad es así si no se paga no se suena solamente le doy las gracias a todas las personas de Santiago Rodrigues que nos dan apoyo a los directores Dani Gomez Gabriel Tomas DJ Luigi que no nos han cobrado un centavo no nos han cobrado un pedo vamos a comenzar a cobrar todo a partir de los próximos días a Cuchispa se le ve brillo ya el hombre anda con unos lentes unas gafas carísimas combinado de negro entero una figura ya una figura